Estamos con Raquel Vivanco, que es del observatorio. Ahora que sí nos ven, está bien dicho. Está habiendo estos cuatro casos, son edades distintas, casos distintos, gente que es más grande, pero mucha violencia. A una la prendieron fuego, a la otra la descuartizaron. Bueno, lo de Nabila Garay es terrible porque tiene 15 años. ¿Qué está pasando? Bueno, es terrible, estamos de alguna manera ante un escenario parecido al que nos encontrábamos previo al 3 de junio del 2015. No sé si recuerdan, por ese entonces hubo una joven de Rufino, Santa Fe, que fue asesinada por su novio en ese momento, enterrada en el patio de su casa. 14 tenía Kiara. 14 años tenía Kiara, y ese femicidio junto con otros de mujeres jóvenes fue el que despertó esta convocatoria, esa masiva movilización que hizo que cientos de miles de personas recurriéramos a las plazas públicas a exigir ni una menos, a pedir que paren de matarnos. Para nosotros este escenario, como decía recién Marina, no es nuevo. Venimos relevando los femicidios en la Argentina. Luego de ese hecho del 3 de junio del 2015, las estadísticas nos dicen que no ha habido grandes modificaciones en relación a esta forma que es la más extrema que cobra la violencia machista. ¿Qué creemos? Que de la mano de la visibilización venimos ganando conciencia como sociedad, eso es sumamente positivo. Las mujeres empezamos a ver que la violencia no distingue edad, sector social, que es un problema político y que es bueno denunciarlo. Pero de la mano de esta toma de conciencia, también nos encontramos con una falta de respuesta por parte de los organismos estatales que debieran contener esa demanda y encauzarla correctamente para que dejemos de contar muertas. Esto es terrible. Para que ustedes sepan, hoy se envió el presupuesto que se va a votar de cara al 2020. Estuvimos viendo cuánto es lo asignado al Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano que debe aplicar la ley 26485, una ley que está sancionada hace 10 años en nuestro país y ese presupuesto representa el 0,0067% del total del presupuesto nacional. O sea, una cifra ínfima. De hecho, en todos estos años ese presupuesto jamás llegó a ser ni siquiera el 1% del total del presupuesto. Marina, Raquel, la vamos a sumar a Zoe Verón, del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Zoe, hemos estado en contacto ya muchas veces, tristemente, siempre por un nuevo caso, un flagelo que no termina. Estamos contabilizando 223 y esto es sin tener en cuenta lo que ha sucedido en los últimos días. Además, Zoe, en el caso de Navila, y esto tiene mucho que ver con lo que venía diciendo Raquel Vivanco, se da una situación de mucha, mucha vulnerabilidad a una menor sumamente vulnerable y presuntamente, digamos, hasta explotada por este hombre que presuntamente la abusó y también la mató, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, como decía Raquel, estamos indignadas de alguna manera de que estos números sigan subiendo y de tener cuatro casos más en un fin de semana, ¿no? Esto muestra como una falla en las políticas públicas que existen y una alerta, unas llamadas de la sociedad para que el Estado realmente implemente políticas públicas que sirvan.